Bien, chicos, vamos a continuar con la patética Sonasta 8, versión virus de Beethoven. Habíamos hecho la primera parte, luego el canto en la parte naranja. Ahora, habíamos llegado hasta el compás 32. Desde el compás 31 voy a repetir ese final para comenzar el compás 34. Mano derecha, misa. Quinto dedo. Quinto. 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 Atentos acá. Es semicorchea. Y lo que sigue es lo mismo que al comienzo, pero con octava. Entonces vamos con la mano izquierda. La mano izquierda está cifrada, vamos a seguir con el bajo simple, sin octava. Vamos a juntar con las dos manos. Ahora con D. Con C. Con C. Ambas manos. Son sostenidos. Ambas manos. Ambas manos. Ambas manos. Ambas manos. y para el precio octavos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video